Por fin dan a conocer el mensaje que dejó Magda Rodríguez antes de partir. La productora de televisión Magda Rodríguez falleció en su casa que se encuentra en la alcaldía Álvaro Abredón en la Ciudad de México. Reportes indican que fue hallada por una empleada doméstica quien pidió ayuda. El reporte de los paramédicos que la atendieron en su domicilio indica que su muerte se debió a un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo, que fue hallada sin vida a las 10.30 horas de la mañana de este domingo 1 de noviembre del 2020. Le sobrevive su única hija, la conductora y cantante Andrés Calona. En cuanto al reporte de los policías que acudieron a la casa de la productora, hay una nueva versión de lo que pudo ser el motivo de su fallecimiento. Ellos tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer de nombre Magda Rodríguez Doria, posible productora del programa Hoy, al interior de su departamento en Eje 10 Sur, Colonia Progreso Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón, al parecer por choque hipoglucémico y diagnosticado por una ambulancia privada que acudió al llamado de los servicios de emergencia. El inmueble fue desguardado por policías del sector San Ángel de la Ciudad de México para facilitar el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia. Magda Rodríguez acababa de cumplir el pasado 22 de octubre 57 años de edad y fue festejado en grande por sus amigos y compañeros del programa Hoy de TeleRisa, como sus conductoras Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. El productor de televisión Juan Osorio en entrevista para varias revistas y periódicos impactado por la noticia, lamentó no haber dicho lo mucho que anidaba por su trabajo a la tan exitosa productora. Por fin dará a conocer el mensaje que supuestamente dejó Magda Rodríguez, productora de televisión, quien ella ya veía venir esta partida después de cumplir 57 años de edad festejados y tanto que ha pasado y sucedido con grandes y exitosos programas. Ahora deja un gran mensaje para su hija Andrea Escalona, que la deja protegida con los bienes y por supuesto con lo que ha sucedido. Magda Rodríguez descansa en paz, la productora de TeleRisa y de TV Azteca y de grandes éxitos. No sé cómo voy a vivir sin ti, la reacción de Andrea Escalona a la muerte de su madre. En su cuenta de Instagram y de las redes sociales, Andrea Escalona, quien conduce también el programa hoy junto con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, dedico unas palabras emotivas a su mamá, Magda Rodríguez. Mamá, no sé cómo voy a poder vivir sin ti, la verdad te extraño y me haces mucha falta. Así, con grandes palabras emotivas para su mamá Magda Rodríguez, quien falleció a las 10.30 de la mañana de este domingo 1 de noviembre. Descansa en paz, ahora el día se fue una gran mujer y amiga, mamá, hermana, productora Magda Rodríguez Doria. La vamos a despedir el día de hoy, 1 de noviembre a las 9 en García López de Pedregal. Tomando las medidas sanitarias necesarias, agradecemos su atención y apoyo. Magda Rodríguez descanse en paz, la productora del programa hoy de TeleRisa. Partió, ya no aguantó, no pudo más, ahora está descansando en paz. Andrea Escalona, su única hija, ahora se encuentra en los peores momentos de su vida. Suscríbete a tu canal de Todo con Lili, presiona la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz, le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. Está loco, mucho chisme en tu canal, Facebook de Todo con Lili. Momento exacto, que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante. ¡Suscríbete!